La historia de Volkswagen se remonta a principios del siglo XX, cuando con la idea de producir coches sencillos y económicos para que pudieran ser adquiridos por las clases trabajadoras, se empezaron a crear multitud de diseños de automóviles baratos. No obstante, a la hora de la verdad, ninguno de ellos llegó a buen puerto y resultaban ser bastante más caros de lo que se tenía pensado, hasta que apareció Ferdinand Porsche en la ecuación. Ferdinand fue un ingeniero austriaco, el cual tras sus muchas innovaciones y esfuerzos por diseñar vehículos de bajo coste, acabó llamando la atención de Adolf Hitler, quien contactó con él para discutir la idea de crear un coche para el pueblo. Hitler propuso un coche para que la gente pudiera transportar a 5 personas y alcanzara los 100 kilómetros por hora. Esto era una oportunidad excepcional para que Porsche pusiera en marcha su idea de diseñar un pequeño coche al mismo tiempo que podía ayudar a Hitler a conseguir un coche verdaderamente popular para los ciudadanos alemanes. Tras muchas pruebas y experimentos, en el año 1938 comenzó la construcción de la fábrica KDF Wagen y un año más tarde ya estaba operativa produciendo coches como el VW38 y el VW39. A su vez, la fábrica KDF Wagen estaba ocupada con la producción del tipo 82 Kubelwagen, que era básicamente el jeep de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, siendo este solo uno de sus muchos inventos salidos de esta fábrica. Fábrica que obviamente los aliados consideraron un blanco estratégico durante la Segunda Guerra Mundial y la cual acabó parcialmente destruida. Tras la guerra llegaron los británicos, quienes andaban faltos de transporte ligero y asumieron el control de la fábrica, fabricando en ella cerca de unos 10.000 automóviles y cambiándole en el año 1945 el nombre de la marca a Volkswagen, a la vez que renombraron la ciudad en la que se ubicaba la fábrica con el nombre de Wolfsburg, que es el nombre de un castillo local. Una vez hecho esto, los británicos decidieron poner el control de la compañía en manos capacitadas, pero la empresa no despertaba casi interés. Ford hizo una oferta a la baja porque no pensaba que tuviese futuro. Y el gobierno francés también rechazó ponerse a los mandos de ese supuesto barco a la deriva que era Volkswagen por aquellos tiempos. Pero un héroe sin capa llamado Heinrich Northoff llegó a un acuerdo con los británicos y acabó siendo el director de la marca, algo acertado cuanto menos, ya que el señor Heinrich supuso unos resultados inestimables para la compañía. Aún con todo esto, la década de los 50 fue fundamental para Volkswagen, construyendo fábricas en Inglaterra, África del Sur y Brasil, forjando de esta manera los cimientos de lo que estaba por venir. En la actualidad, Volkswagen es ya uno de los conglomerados automovilísticos más grandes del mundo, un verdadero coloso de la automoción que se expande constantemente y con presencia en más de 150 países y además de ser propietaria de otras muchas marcas de gran renombre, tales como Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini o Porsche, entre otras. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 Volkswagen más brutales del mundo. 10 Polo R World Rally Car Con motivo de la celebración por la obtención de su título en el Campeonato del Mundo de Rallys del año 2013, Volkswagen lanzó un año después este impresionante Polo R World Rally Car, una joya realmente divertida que se ha convertido ya en un verdadero objeto de colección. Y es que, de hecho, esta edición, inspirada en la versión de carreras, se convirtió instantáneamente en el polo más poderoso de toda la historia, título que aún conserva, gracias a que escondía en su interior un corazón heredado directamente del Golf GTI, un motor 2000 TSI el cual le proporcionaba una potencia de 220 caballos, lo que, unido a un cambio manual, hace que pueda recorrer el 0 a 100 en apenas 6,4 segundos, alcanzando velocidades punta de algo más de 240 kilómetros por hora. 9 New Beetle RSI El New Beetle RSI es una exclusiva versión del famoso escarabajo de la firma alemana, del cual tan solo se produjeron 250 unidades entre los años 2001 y 2003, todos ellos en color plata metalizado. ¿Y qué hace tan especial a este escarabajo? Pues, básicamente que cuenta con el mismo motor que utilizaba el Golf R32 de su época, es decir, un propulsor de 3,6 litros VR6 atmosférico que le otorga nada menos que 224 caballos de potencia, y los cuales son enviados a las cuatro ruedas por medio de su sistema 4Motion y de un cambio manual de 6 velocidades. Gracias a todo ello, este exclusivo juguete era capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 6,4 segundos y podía alcanzar los 225 kilómetros por hora de velocidad punta. Además de, por supuesto, deleitarnos con un imponente sonido gracias a que todos los New Beetle RSI equipaban de serie un sistema de escape Remus Duplex. 8. Jetta GLA En el pasado salón de Chicago del año 2019 fue presentado este deportivo y radical modelo de Volkswagen, una versión que presenta una apuesta a punto especial y que esconde un corazón de 2 litros TSI y 230 caballos de potencia. Propulsor, gracias al cual es capaz de realizar el 0 a 100 en poco más de 6,5 segundos y alcanzar velocidades punta de unos 250 kilómetros por hora. Y es que incluso de serie, los Volkswagen Jetta GLI son coches realmente brutales. A su kit de carrocería se une una apuesta a punto deportiva, un motor con mucha personalidad y gran respuesta, además de la opción de montar un cambio manual o un cambio DSG. Por desgracia, este vehículo no está disponible en Europa debido al completo desplome del mercado de las berlinas. Sin embargo, sobrevive en otros mercados como el de Estados Unidos, donde sigue siendo un coche de mucho éxito. 7. Shiroko R El Volkswagen Shiroko R es el modelo más deportivo, que no el más potente, que podemos encontrar en la generosa gama de vehículos que ofrece la marca alemana. Se trata de un brutal deportivo de tres puertas, eficiente, ágil y rápido. Cualidades que se llevan al límite si hablamos de su versión R, la más potente y la cual se fabricó durante los años 2014 y 2017. Y es que, más allá de su llamativo y deportivo aspecto, lo que verdaderamente llama la atención del Shiroko R es, por supuesto, su motor, que no es nada menos que un propulsor de gasolina 2000 TSI que rinde 265 caballos de potencia y que, a su vez, está asociado a una caja de cambios manual o automática DSG a gusto del cliente. En cualquier caso, este coupé puede alcanzar una velocidad máxima de 250 km por hora, acelerando con el cambio manual de 0 a 100 en unos 6 segundos, mientras que con el DSG rebajamos la cifra hasta los 5,8. 6. Arteon R El Volkswagen Arteon R es la berlina más potente que tiene Volkswagen actualmente entre sus filas. Se trata de un vehículo de apariencia deportiva a la vez que prestacional, estando disponible en dos carrocerías, la coupé de cuatro puertas y la Shooting Brake. En cuanto al corazón que mueve a las bestias, se trata de un propulsor turboalimentado de 2 litros y 4 cilindros que alcanza una potencia de 320 caballos y que se lleva a las cuatro ruedas a través de un sistema de tracción total 4Motion y una transmisión DSG de doble embrague y 7 velocidades. Todo esto hace que el Arteon R sea prácticamente un misil del asfalto para familias, haciendo el 0 a 100 en 4,9 segundos y alcanzando una velocidad máxima de unos 270 kilómetros por hora. 5. Golf R El Golf R actual es la quinta generación de la versión de producción más potente en la historia del modelo, obviamente dejando a un lado el prototipo del Golf GTI W12, el cual rendía nada menos que 650 caballos de potencia. Pero esa es otra historia. Volviendo al Golf R, cada una de las cuatro generaciones precedentes de esta versión tope de gama nacida en el año 2002 como Golf R32 ha visto aumentada su potencia paulatinamente. Desde los humildes 241 caballos de su primer motor de 3,2 litros V6 hasta los 270 y los 310 caballos de sus dos últimas generaciones. Pues bien, Volkswagen lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a romper esta barrera, otorgándole al Golf R de quinta generación un propulsor 2000 TSI de 320 caballos asociado a una caja de cambios automática de doble embrague DSG con 7 marchas, siendo sus prestaciones, por supuesto, las de un deportivo con una aceleración de 0 a 100 en tan solo 4,7 segundos y una velocidad punta limitada a 250 kilómetros por hora o ampliable a los 270 con el pack opcional R Performance, un pack que incluye el modo de conducción especial, el cual ha sido desarrollado específicamente para el trazado de Nürburgring. 4. Touareg R El Touareg R es un imponente SUV híbrido nacido para ser el buque insignia de la marca alemana. Estéticamente emana deportividad y calidad a primera vista, estando equipado además con todo el arsenal tecnológico y ayudas a la conducción de Volkswagen. En cuanto a su propulsor, esta brutal bestia del asfalto monta un motor de gasolina V6 de 3 litros y 340 caballos de potencia, junto a un motor eléctrico de 136 caballos, asociados a una batería de iones de litio y a un cambio automático triptónic de 8 relaciones, por lo que en conjunto el Touareg R desarrolla 462 caballos, lo que le vale para realizar el 0 a 100 en unos 5 segundos y alcanzar unas velocidades punta de 250 kilómetros por hora en modo híbrido y de 140 en modo eléctrico. 3. GTI Roadster Vision Gran Turismo Este radical y vanguardista vehículo fue diseñado por Volkswagen para el videojuego Gran Turismo 6 allá por el año 2014. Se trata de un brutal superdeportivo, escapotable y de afiladas curvas diseñado para devorar kilómetros. De tal labor se encarga un propulsor VR6 de 3 litros y turbo que rinde algo más de 500 caballos, junto a una caja de cambios DSG. Esto significa que si nos subimos a este coche y pisamos el acelerador, alcanzaríamos los 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos y podríamos llegar a velocidades punta de algo más de 300 kilómetros por hora. 2. Nardot El W12 Nardot es un experimento de Volkswagen mostrado por primera vez al público como un prototipo allá por el año 1997, pero que desafortunadamente jamás llegó a los concesionarios. Por supuesto, y aunque su radical aspecto llama la atención, lo verdaderamente llamativo de este vehículo era su descomunal motor W12, nacido a partir de unir dos motores VR6 y rindiendo en su conjunto nada menos que 600 caballos de potencia para un peso que no llega a los 1.200 kilogramos, realizando por tanto el 0 a 100 en unos 3,5 segundos y alcanzando velocidades punta de unos 350 kilómetros por hora. 1. IDR El IDR es para Volkswagen la máxima expresión de la tecnología, potencia y deportividad puesta sobre el asfalto. Se trata de un fascinante vehículo eléctrico de 680 caballos de potencia nacido a raíz de la salida de la marca alemana del Mundial de Rallys allá por el año 2015. Esta brutal bestia del asfalto eléctrica de poco más de una tonelada de peso es capaz de realizar el 0 a 100 en poco más de 2 segundos, pudiendo alcanzar velocidades punta de 270 kilómetros por hora. No obstante, las grandes hazañas que hicieron que este automóvil se convirtiese en un verdadero mito fue tras reventar los marcadores tanto en la subida de Pikes Peak en 2018 como en la vuelta más rápida en el circuito de Nürburgring en la categoría de coches eléctricos en el 2019, batiendo los récords en ambos lugares y posicionándose como uno de esos coches que han dejado una huella muy profunda en todos los amantes de la velocidad.